Querido recuerdo del seminario, querido director de Littra, queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, queridos hermanos y hermanas todos, estamos aquí para inaugurar un curso nuevo en nuestro seminario diocesano y en nuestro Instituto de Ciencias Religiosas. Entonces, me toca, como administrador diocesano, pues iniciar el curso y anular el curso y invocar la asistencia de la Virgen del Pilar y del Espíritu Santo especialmente para que él sea presente de una forma nueva, como siempre, en este curso que va a empezar. Nosotros tenemos un objetivo y el objetivo tanto del seminario como del Instituto de Ciencias Religiosas es formarse, formarse en la fe, formarse en teología, formarse en el conocimiento de Dios. Formarse para qué? Para amar a Dios y para llevarlo a los demás. Conocer a Jesucristo para qué? Para amarlo cada día más, para seguirlo y para transmitirlo. Estamos en un tiempo de evangelización. Estamos en un tiempo donde la gran mayoría de la sociedad vive de espaldas a Dios. Estamos en tiempos recios. Tiempos tan recios como los que vivía España cuando la Virgen del Pilar se apareció al apóstol Santiago. ¿Qué pasó entonces? El apóstol Santiago había venido hasta España después de escuchar a Jesús que le dijo, ir al mundo entero y predicar el evangelio. Y Santiago vino hasta una esquinita del mundo conocido, que era este país. Y predicando el evangelio, predicando a Jesucristo con toda su fuerza, con todo su fuego, no conseguía nada. Los españoles tenían una frialdad terrible. No había forma de que el evangelio de Jesucristo entrara en nuestro país. Y Santiago llega un momento que se encuentra desesperanzado, desesperado y triste. Y no sabe qué hacer. No sé qué hacer. Yo predico a Cristo con toda mi fuerza. Yo predico a Cristo con todo el fuego del Espíritu Santo. Y los españoles tienen un corazón de hielo. No hay forma. Y entonces, cuando estaba en esa desesperación, la Virgen María se presenta en ese lugar del Pilar. Y sobre un Pilar se le dice que siga con la realización. La Virgen María, la primera aparición de la Virgen María, que no es propiamente una aparición, porque la Virgen María estaba viva. Es un fenómeno de bilocación. La Virgen María estaría en Tierra Santa, pero se le hace presente a Santiago y lo a mí. Y esas palabras de la Virgen le permiten a Santiago seguir adelante. Y a partir de ese momento, empieza el evangelio a entrar con mucha más fuerza. Empieza el evangelio a calar en el pueblo de Dios. Y esas semillas de gracia van entrando en España y luego irán pasando de generación en generación hasta nuestros días, produciendo unos frutos impresionantes de un país con un gran desastre. Un país que ha aportado muchísimo a la Iglesia. Un país donde la fe le ha permitido grandes hazañas. Toda la historia de España, todas las cosas grandes de España se deben a hacer. La evangelización de un gran continente que empieza hoy. Eso, el parar, toda esa herejía protestante que se come en Europa. Y España, como el concilio de Trento, lo para. El parar, la invasión turca que llega por otro lado, que había entrado hasta Austria, entrado por el Mediterráneo, y España, con esa devoción al Rosario, con esa fuerza, con esa fe, pues también consigue pararlo. Un país poco poblado, un país con pocos recursos naturales, pero un país con una fe muy fuerte. Y con un amor a la Virgen muy fuerte. Por eso, la Virgen hoy nos enseña que la evangelización no unida a ella. El Señor quiere que sea la Virgen la que nos anime. Hoy tenemos aquí a muchos seminaristas, a sacerdotes, a laicos, y muchas veces habrá momentos de desconsuelo, habrá momentos de tristeza, habrá momentos de desesperación, habrá momentos en que decimos, esto no sirve para nada, no consigo nada, la gente no le llega a nada. Por muchas semillas que lanzemos, esto no da frutos por ningún sitio. Y entonces tenemos que escuchar a nuestra Madre, que nos dice, tú persevera, tú no te preocupes, que el Señor está ahí. Tú no te preocupes, que cuando menos te lo esperes, esto dará frutos. Tú no te preocupes, que nuestros tiempos, nuestros tiempos, nuestros caminos, nuestros caminos, no son sus caminos. Él sabe lo que es conmigo. Haz tu parte, que él era la suya, pero no te desesperes y no te desanimes. Tú sigues trabajando con ese entusiasmo que te viene del Espíritu Santo. Eso es lo que nos recuerda a la Virgen en el Día del Milagro. Hoy también comienza la evangelización de un gran continente, que también está vinculado a la Virgen, la Virgen de Guadalupe. Y también, a partir de esa aparición en México, empieza a crecer la fe en toda Latinoamérica, de una forma impresionante. Vamos a pedirle a la Virgen también que ella nos acompañe para que, de nuevo, con su compañía y con su intercisión, la fe se contagie y llegue a crecer las razones de mucha gente. La gente se muere de tristeza, la gente se muere de vacío, la gente se muere de opulidad, en esta opulidad del mundo sin Dios. Y nosotros tenemos esa medicina que cura todo el corazón. La medicina de Cristo, la medicina de la gracia. Como lo que dice a la Virgen María, que con su intercesión, resulta con ese Espíritu Santo, que nos preparemos bien este año, que nos preparemos bien este curso de muchas fuerzas, muchos frutos, para que el Evangelio toque el corazón en muchas personas. Gracias.